Los próximos 1 y 2 de agosto, la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrís realizará en el municipio de Altura las terceras jornadas Valdecrís, ámbito de culturas, pero estas jornadas en realidad comenzarán unos días antes. Concretamente, el jueves 24 de julio a las 7 de la tarde será cuando en la Iglesia de San Martín se inaugure la exposición resultante de los proyectos de intervención en la Cartuja de Valdecrís llevado a cabo en el Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia y en el Workshop Internacional Construcción de la Memoria de la Academia Adriane di Architetura e Archeologia ONLU de Roma, cuyos participantes visitaron la Cartuja y otros monumentos y ciudades palantinas. Con esta exposición se busca que la restauración de la Cartuja de Valdecrís se convierta en el inicio de un debate abierto acerca de las propuestas de intervención en el conjunto monástico realizadas por estudiantes de varios países. Por ello, desde la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrís, que siempre ha reivindicado una recuperación democrática del patrimonio común, se busca dar a conocer otras alternativas planteadas por gente ajena al ámbito habitual, y se invita a todo aquel que lo desee que se acerque a conocer las ideas propuestas de Boca de las que en ellas han trabajado. La exposición, no obstante, podrá contemplarse también durante la jornada el siguiente fin de semana.